El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Coahuila realizó el primer foro regional denominado Derecho a Vivir en Familia, con la intención de crear la propuesta del Reglamento de Proceso Administrativo de Adopciones. Padres adoptivos, magistrados y abogados fueron los participantes que también escucharon la intervención de la doctora Elba Cárdenas, especialista en el tema de adopción. Uno de los principales puntos a considerar en el nuevo reglamento es la modificación del Consejo de Adopciones para que tenga la participación ciudadana, en particular de aquellas personas que ya han tenido la experiencia de la adopción en el Estado. En donde se explica claramente quiénes conforman el Consejo, qué hacen, cómo se selecciona a los pequeños, qué características, qué requisitos, qué estudios se deben de plantear, cómo son las primeras convivencias, el encuentro con los padres adoptivos y los pequeños, qué observan los psicólogos, cómo son los seguimientos. Los foros se realizarán en diversos municipios de la entidad. El reglamento podría estar listo dentro de un mes. Con imágenes de Antonio Vega para RCG informó Esaúl García.